pero es que se come es adentro o es la carne, la carne el chapiño no tomando ahora que no se, acuesta poco con esta no se, no esta bien, dice que no vamos a pistear no se, es que no, como va a hacer eso, a que nos lo que se unga, que no chingue es la putilla esa para ganarla navidad de los chinos, voy a hacer un minuto papa, puerco, crawfish, hay un tazas que esta aqui detras se va a caer esa mierda no? esta la mierda, voy a ver todo, no me gusta comer eso, se lo digo claro porque a ellos les gusta para tardar mucho tiempo, es lo que no me quiero comer de esos no me gusta No va a comer! entonces eso es lo que nomás voy a comer yo no voy a comer nada lo que voy a decir claro no me gusta comer eso porque eso no lo conozco eso que yo siempre soy me gusta yo